Estuvimos en esa organización desde el mes de mayo, ponéle. De mayo en adelante para acá estuvimos en toda esa organización. Y los que verdaderamente trajeron todo y armaron todo fueron la gente del Banco Central y yo lo que serví fue como nexo con Alma Paz en la parte de la Intendencia y por el préstamo del local, o sea, por el gimnasio y todo el patio del liceo. ¿Es importante para el liceo abrir las puertas a la comunidad como está ocurriendo hoy? Bueno, justamente una de las cosas que desde que yo estoy como directora desde el primero de marzo uno de mis primeros objetivos era abrir justamente el liceo a la comunidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que atrás de cada uno de los alumnos existe una familia y nosotros estamos necesitando no solo a las familias que se arrimen al liceo sino que necesitamos también todos los otros agentes que existen en la sociedad. No solo los medios de comunicación sino que necesitamos al comercio, necesitamos a todas las autoridades, necesitamos al Intendencia, interactuamos, por ejemplo, con el INAO, interactuamos con el CECAP y la forma que tienen que solucionarse esto es comunicándose con diferentes actores sociales porque una sola golondrina no hace verano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.